¡Muchas gracias al CREI por permitirnos hacerlo en este sitio tan especial! Y hoy os voy a presentar a Génova Carrera Rojas. Ella, al igual que seréis vosotros, me imagino que muchos de vosotros el año que viene, graduada en Biología por la Universidad de Sevilla en 2015. Parece que la promoción de 2015 dio muchísimos buenos frutos porque Pablo, Altai y Génova son los tres de la última promoción. Y después de hacer el grado en Biología, ella va a contar un poco de cuáles fueron los peripulos por los que pasó. Y después decidí hacer el máster de Fisiología y Neurociencia también de la Universidad de Sevilla. Y después de un tiempo trabajando en muchas cosas porque no le salía lo que ella quería que era dedicarse a la investigación, Génova a día de hoy disfrutaba un contrato de técnico para hacer, bueno, como cuidadora de animales y como colaboradora del Departamento de Fisiología y Grupo de Fisiología y Plasticidad Neuronal. Y ahora mismo y hasta dentro de dos años seguirá contratada con ese tipo de contrato de investigación o de técnico que le va a permitir hacer muchos de los experimentos que yo creo que en el futuro podrán ser sus tesis doctorales. Lo que decir que para mí al presentar a Génova es muy especial porque ha sido la que me ha acompañado en mi investigación en los últimos cinco años, para que no sea mentira. Y bueno, creo que el título de la charla lo dice todo y ella va a contar un poco con las dificultades que se encontraban también. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir. Amaya por contar conmigo en esta actividad que creo que es fundamental para que veáis algunas de las diferentes emociones que tenéis cuando acabáis la carrera y sobre todo este último año que seguro que es cuando estáis un poquito más perdidos. Y también muchísimas gracias al CRAI por las instalaciones y la oportunidad de celebrar la primera parte de las jornadas aquí. Y bueno, sobre todo a Amaya por lo que ha dicho, por confiar en mí cuando yo fui a buscarla para iniciarme en esto y seguirme durante todos estos años. Y bueno, como bien ha dicho Amaya, yo hice el grado de biología aquí en la facultad y después decidí quedarme por aquí, no irme muy lejos, y hacer el máster de fisiología y neurociencia de la Universidad de Sevilla. Y bueno, pues actualmente disfruto de un contrato de personal técnico de apoyo del ministerio y he estado trabajando en el grupo de fisiología de clasicidad neuronal de Ángel Pastor que pertenece al departamento de fisiología del edificio verde de aquí de la facultad. Y bueno, a mí desde el principio me llamó muchísimo la atención la investigación y siempre me quería dedicar a ello, pero bueno, mi nota no era brillante, ya sea porque sacaba buenas notas en las asignaturas que realmente me gustaban o las que se me daban bien, mientras que otras no nos gustan tanto porque todo el mundo piensa que al biólogo le gustan todas las ramas y que ahora no siempre nos tiraba más una parte que otra. Y bueno, yo quería dedicarme a la investigación, no tenía una nota brillante, pero yo quería intentarlo. Y el camino que yo pensaba que podía ser un poco más rápido y directo para dedicarme a la ciencia pues se convirtió en un camino un poco más con una serie de obstáculos, pero bueno, que todo si queréis y le echáis ganas seguro que podéis conseguir sobrepasarlo y dedicaros a lo que os guste y en mi caso era por lo menos intentar y no quedarme con la finita de lo que era iniciarme la investigación. Y bueno, como sé muchos de ustedes están en cuarto, no sé si habrá gente también de otros cursos y demás, pero una buena forma de dedicarte a la investigación pues es realizar tu trabajo de fin de grado de experimentación. Sé que estoy en cuarto, que muchos de ustedes habéis matriculados, pero para los que no, yo por ejemplo no acabé la carrera en cuatro años, la acabé en cinco años y fue en mi quinto año donde di el paso a poderme iniciar en lo que era la investigación. Pues, ¿cómo podéis hacer un trabajo de fin de grado de experimentación? Bueno, pues sabéis que hay diferentes departamentos aquí en la facultad, ya si os gusta la parte de vaca os vaya los departamentos de microbiología, etc. o si os gusta más la parte de campo podéis ir a la zona de botánica o zoología. Pero no solo están esos departamentos, también podéis hacer trabajo de fin de grado en farmacia colaborando con los profesores de allí o en otros sitios como, por ejemplo, yo que me estoy metida a la rama de biomedicina, podéis iros al Instituto de Biomedicina de Virgen de Rocío donde hay un montón de grupos de investigación de distintos departamentos donde también podéis dar paso e iniciaros en ellos. Y bueno, ¿cómo puedo hacerlo? Pues el trabajo de fin de grado experimental no solo son los que se ofertan en las listas, hay muchas posibilidades de hacer un trabajo de fin de grado experimental, propuesto o bibliográfico también puede ser propuesto. Por ejemplo, podemos ser alumnos internos, ya os digo yo, yo entré de alumnos internos en mi quinto año así que todavía los que nos habéis matriculado que sepáis que tenéis esa oportunidad solo tenéis que quererlo y por lo menos intentarlo. Y bueno, entráis alumnos internos en un departamento, sabéis que se ofertan durante los meses de octubre y noviembre yo entré en octubre y noviembre desde mi último año y bueno, hay veces que es el tutor el que te propone un tema que tú puedes realizar de su investigación cuando yo hablo con tu trabajo de fin de grado o si a ti te gusta lo que estás haciendo en el departamento, de las técnicas y la línea que siguen pues tú mismo se lo puedes proponer al tutor o tutora. Por otro lado, están los de la lista de los trabajos de fin de grado por desgracia ya son pocos los trabajos de fin de grado experimentales que he sufrido el último año es mucha carga no solo del alumno sino también del tutor y quieran o no, por desgracia se están ocultando cada vez menos pero si veis que os interesa algo por intentarlo, el no ya lo tenéis lo único que tenéis que ver es que a lo mejor lo conseguí la respuesta positiva y también están los trabajos de fin de grado propuestos yo por ejemplo tengo una compañera de mi grado que hizo prácticas en una reculadora de agua le gustó lo que estaba haciendo en la reculadora de agua se buscó un tutor aquí en la facultad que trabajaba con algo parecido o entendía del tema y ella hizo su trabajo de fin de grado gracias a las prácticas extracurriculares que hizo en una empresa y bueno, y no menos importante también están los trabajos bibliográficos me gustaría deciros que los trabajos bibliográficos no son solo los de las listas los que salen ofertados, ustedes mismos también podéis proponer un tema porque yo que sé, ya que estén haciendo una carrera que supuestamente os gusta hacer un trabajo de fin de grado de algo que realmente os gusta porque os va a parecer muchísimo más fácil pues leer bibliografía aceptado el tema de que es de vuestro interés y no solo tenéis la oportunidad de elegir el que os vende botánica si no te guste de botánica ve a un profesor y proponerle hacer un trabajo relacionado con su tema que seguro que hay un montón de grupos aquí de algo que os gusta y bueno, que no perdáis la oportunidad de proponerlo y en mi caso yo lo hice medio como alumno interno, medio como no ya después contaré un poquito cómo y aquí os muestro un poquito los números de algunos compañeros a los que les he preguntado de mi promoción de qué hicieron en su momento como veis la gran mayoría hace bibliográficos ya sea por el miedo de buscarse un profesor, un tutor para proponerle un tema de investigación o incluso se espera a que le den uno de la lista y si no les gusta la astrología pues al final se queda con el trabajo porque al final es la forma más cómoda de conseguir matricularte y de sacarte trabajo de fin de grado y bueno, como os he comentado también hay otras opciones las alumnos interno somos la mayoría de mi promoción como lo hicimos experimentar pero otros consiguieron los de las listas de trabajo de fin de grado y por otro lado, pues algunos como mi compañera ya que hemos comentado consiguió proponer uno gracias a sus prácticas extramatriculares y bueno, os voy a contar un poquito cómo fue mi procedimiento yo no acabé la carrera en mi cuarto año no sé cómo estarán las cosas ahora pero en mi promoción no te podías matricular del trabajo de fin de grado teniendo una troncal creo que eso ya lo han cambiado y con una ya se te pueden matricular y bueno, yo tenía dos opciones yo aprobé la troncal en diciembre y o me matriculaba ampliando matrícula de algunos de los trabajos que quedaban o esperaba un año y decidía, bueno, yo voy a intentarlo y yo pues ya había tenido varios no durante los años previos intentando entrar a algún departamento pero bueno, conocí a Maya la asignatura de etología me gustaba mucho como docente busqué en internet, en la página web de la Universidad de Sevilla podéis ver a lo que se han dedicado los profesores en los últimos años de su carrera investigadora y bueno, yo lo intenté pero ¿qué es lo que hice? intentarlo bastante pronto yo fue en mayo de mi cuarto año cuando fui a hablar con ella y le dije, mira Maya, el año que viene he decidido coger tres asignaturas que me quedan y dedicarle al 100% a un trabajo de fin de grado experimental porque yo lo que tengo ganas de hacer un trabajo de fin de grado experimental ella en ese momento no me conocía y le digo, bueno, eso es muy pronto todavía yo no sé qué planes voy a tener tengo trabajo de fin de grado todavía de este año y de máster así que si quieres, ven al laboratorio y aprende a hacer las técnicas que hacemos y va viendo si te gusta porque tú puedes decir, me gusta algo pero hasta que no lo pruebas realmente no sabes si te va a gustar y bueno, ella me propuso como el verano estaba cerca y al verano ir durante el verano al departamento a hacer experimentos relacionados con el trabajo de fin de máster que de otra compañera y bueno, lo que creo que es muy importante una vez que buscas algo que te gusta y que realmente te apasiona pues muestra el interés muestra a su tutor y a su tutora que tú realmente vales para ella y que por lo menos quieres intentarlo y en ese momento pues Maya le dijo bueno, pues podemos intentar hacer un trabajo de fin de grado bibliográfico pero de hecho, ¿qué estamos haciendo? pues dijo, mira, por lo menos es de algo que creo que me va a ser mucho más me va a compensar mucho más que hacer un trabajo de otra línea que no me gustaba y bueno, después de mi esfuerzo y de que dediqué todo ese tiempo a aprender y de que quería conseguir algo más pues ya cuando empezó mi quinto año en el mes de octubre cuando se ofreta a las plazas me comentó si quería ser alumna interna y seguir con la línea de investigación del trabajo de fin de máster y hacer mi trabajo de fin de grado de experimentación aquí con lo que os quiero decir que no tenéis que ir solo y buscar a un profesor y decirle oye, me gusta esto y que te diga así sino que tenéis que mostrar interés tenéis que intentar un poco luchar por lo que os gusta porque de verdad hay veces que es complicado pero otras veces de verdad que se consiguen los objetivos que buscamos y realmente merece la pena y bueno, pues después de eso vinieron muchos meses de trabajo un trabajo de fin de grado experimental son muchos meses en concreto nueve meses fue el mío en el que tienes que escribir introducción leer toda la bibliografía de lo que hay ya realizado respecto a la línea de investigación que vas a realizar plantearte los objetivos porque tienes que plantearte un objetivo a los que llegar antes de presentar tu trabajo de fin de grado contrastar datos con la bibliografía hacer estadísticas montar figuras recopilar todos los datos y después escribir tus memorias montar tu discusión para defenderla frente al tribunal que va a ser al final el que va a dictaminar la nota que vas a tener al final de ello y bueno con esto quiero deciros que aparte de estos meses de trabajo eso realmente por lo menos y me mereció la pena porque personalmente tratas con expertos en la materia por ejemplo si te gusta la microbiología pues tratar con gente que sabe acerca de ello también te riquece a ti ganas con tu habilidad aprendes un montón de técnicas en mi caso moleculares zoológicas etcétera y ganas experiencias que después pues la puedes tomar en tu currículum y quieras o no he hecho el trabajo de fin de grado después si buscas un trabajo de fin de master y ya si quieres hacer un trabajo de fin de grado de master experimentar puedes utilizar un punto de labor que te selecciones para ello y te implicas en cosas que piensas yo como voy a llevar adelante por ejemplo yo que trabajo con cultivos por mi sola pues al final aprendes a implicarte en ello y te dejan implicarte también que es muy importante y por último aprendes a discutir los resultados una vez que tienes todos los resultados de tu trabajo tienes que sentarte escribir esa discusión leer bibliografía para ver qué sentido tienen tus resultados y quieras no defenderlo de la mejor forma frente a tu tribunal y otra cosa que es muy importante que descubres si realmente te quieres dedicar a esto y ya bueno cuando acabas la carrera pues si no te ha gustado la experiencia bueno sacas beneficio de ella a través de que lo puedes tomar en tu currículum pero si no te gusta puedes dibujar otra rama que sea distinta a la de la ciencia y bueno con esta gráfica que es la misma anterior quiero mostraros yo le volví a preguntar a mis compañeros a los que te había comentado qué tipo de trabajo hicieron que si lo volverían a repetir y solo en el caso de los que hicieron el trabajo de fin de grado experimentar me comentaron que a pesar de sacrificio el esfuerzo que tuvieron que realizar durante su trabajo lo repetirían sin dudarlo de hecho tengo aquí una compañera presente que ella fue una de las que me dijo que lo repetiría también y también los bibliográficos no todo el mundo yo creo que esto es más bien porque no todo el mundo hizo un trabajo bibliográfico que le gustaba sino que se esperaba que le tocara desde la lista y eso al fin y al cabo pues si has hecho trabajo de algo que no te gustó pues a lo mejor no repetirías otra vez la experiencia así que yo aquí lo que quiero intentar decir es que si queréis hacer algo que os gustó pues buscarlo porque tenéis un montón de profesores que seguro que están dispuestos a ir y bueno después de hecho de todos los experimentos durante esos meses de trabajo no solo de experimentos tienes que escribir durante los experimentos la metodología de introducción pues recibió lo que fue mi trabajo de fin de grado que se tituló aislamiento y cultivo de progenitores miogénicos procedente de los músculos extraaculares por la técnica de presentar cuantificación y caracterización por inmunocitoquímica os puede sonar un poco extraño pero voy a intentar explicaroslo de la forma más sencilla para que todos lo entendáis bien ¿vale? bueno pues mi trabajo se centra en un grupo altamente especializado de músculos esqueléticos como son los músculos extraaculares estos músculos están formados por tres paredes de músculos que se situan alrededor del globo ocular y que permiten su movimiento bueno pues estos parecen ser que son muy peculiares porque tienen diferencias fisiológicas anatómicas y moleculares cuando se comparan con otros músculos esqueléticos como son los del tronco o los de las extremidades pero sin embargo están formados por las mismas estructuras básicas denominadas miofibras que son células multinucleadas podéis ver aquí los distintos puntos que corresponden a los núcleos de las células y en su interior pues contienen el aparato contraste de las células que es el que va a permitir refinar al músculo contraerse bueno pues estas células aquí pueden tener adheridas a sus paredes una población de células las células satélites que es la célula madre del músculo esquelético la cual se va a cargar del crecimiento y regeneración de daños musculares en el adulto y además también lleva a cabo el mantenimiento de la población de células madre bueno pues hablando de las funciones generales del músculo esquelético las células satélites de todos los músculos van a expresar una serie de factores que van a regular la formación del músculo y estos factores se llaman NMR1 os voy a explicar esto un poquito cuando el músculo se le produce una lesión ya sea por un desgarre que tienes en el gimnasio o una actividad ya de forma cotidiana a estas células le llegan las señales y son capaces de pasar un estado quiesente o inactivación a un estado de activación y este de aquí se caracteriza por expresar un marcador que es PAC7 bueno pues cuando las células se activan van a empezar a proliferar y van a empezar a formar los primeros mioblastos que son los precursores que formarán finalmente las fibras musculares y esto se caracteriza por la presión de otro marcador que en este caso es miodé bueno pues a continuación se expresarán otras series de marcadores que son bien feminas que es característico de la formación de los primeros miotubos que se producen cuando los mioblastos proliferan y se unen unos a otros y como podéis ver aquí aquí tenemos células satélites también adheridas y esto ¿por qué? pues porque la célula satélite es capaz de pasar de un estado de activación a uno y exente otra vez porque si tú tienes un daño más adelante tienes que reparar también ese daño por lo tanto otra función importante es mantener esa circulación de células para daños futuros que se puedan producir y por último pues se va a producir la expresión de otros marcadores relacionados con la contracción muscular produciéndose con ello pues la maduración en el músculo bueno pues los músculos estaculares también presentan otras peculiaridades y es que no se ven afectados por ciertas enfermedades como la distrociopatía como la distrofia muscular de Recepción y de Becker la hela o el envejecimiento y parece ser que no se pueden afectar por las características excepcionales que presentan sus células satélites las cuales están en una continua activación y tienen una mayor tasa de proliferación y renovación en nitro por lo tanto a lo mejor las células satélites de estos músculos son diferentes a las del resto de músculos esqueléticos que tenemos en el cuerpo y además estas características se mantienen en modelos animales por ejemplo en este caso tenemos distintos cortes histológicos del modelo de la distrofia muscular de Recepción del ratón y en el caso de los músculos estaculares podemos ver puntitos de color morado que se sitúan alrededor de las fibras y estos características de las fibras sanas mientras que si observamos los otros ejemplos que son otros músculos de otros músculos esqueléticos que si se ven afectados por esta enfermedad los núcleos se sitúan en muchos casos en el centro de las fibras que es característico de las células satélites que han entrado en activación e intentan reparar el daño que se está produciendo en las fibras musculares bueno pues después de leer mucha bibliografía y vaya a comentar más acerca de los papers que se habían publicado recientemente había muchos estudios que intentaban utilizar las células de los músculos esqueléticos del tronco y las actividades para hacer uso en terapia celular pero que pasa que el éxito que se obtenía era muy reducido por ejemplo si tenemos un músculo lesionado e implantamos 100 células solo 5 eran las que eran capaces de reparar ese daño y que ahora si tienes un daño que es continuo con 5 células tú no puedes reparar el daño que se ha producido anteriormente y el que viene después por lo tanto habría que pensar en otra fuente de células satélites para su uso en terapia celular y en este caso a lo mejor las características especiales que tienen las de los músculos ventraculares podrían convertirlas en un mejor candidato para su uso en terapia celular y bueno pues a partir de esto mi interés de mi trabajo fue buscar un método de aislamiento para conseguir estas células y en este caso la técnica empleada fue la técnica de presembrado y respecto a los materiales y métodos que empleamos en el trabajo en primer lugar lo que realizábamos era la disección de esos músculos me gustaría comentaros que esta técnica si se ha utilizado con un montón de músculos esqueléticos pero nunca se ha utilizado con estos músculos y estos son de un tamaño como grano de arroz por lo tanto no sabíamos si iba a funcionar si íbamos a tener células y sobre todo si íbamos a tener células suficientes para hacer un estudio a posteriori pero pues en primer lugar lo que realizábamos era la disección de esos músculos y posteriormente realizábamos una digestión mecánica manualmente con la cipeta y enzimática porque lo que tenemos que hacer en primer lugar es romper esas fibras y que las células salgan al exterior pues cuando realizamos la digestión después de esto se produce tenemos que filtrar la muestra y centrifugarla para conseguir una suspensión de células como podéis ver aquí aquí tenemos distintos tipos celulares por un lado tenemos fibroblastos que no son células de nuestro interés pero por otro lado si están las células que vamos a ser implicadas en la formación de ese músculo que son las que nosotros queremos pues bueno esta suspensión celular de aquí la sembramos en primer lugar en una placa denominada placa de presiembra 1 o PP1 que la denominamos nosotras la cual es excedida y no tiene ningún tipo de tratamiento y por qué no tiene ningún tipo de tratamiento porque lo que nosotros queremos hacer es sembrar ahí nuestras células y que las que tienen mayor capacidad adherente que en este caso son los fibroblastos que no nos interesan queden pegados a esa plata mientras que los progenitores biogénicos que tienen menor capacidad adherente quedan en flotación en la superficie de la plata y son estas las que recogemos tras dos horas y las resembramos en una nueva placa denominada PP2 o PASE2 y a partir de entonces lo que vamos a hacer es recoger la suspensión celular de las células que nos han adherido e ir a la meanda en distintos pases hasta llegar al PASE6 por lo tanto al final lo que voy a conseguir es enriquecer la muestra en esas células que son de mi interés que en este caso son los progenitores miogénicos pero al mismo tiempo también voy a ir pasando una menor cantidad de células bueno pues tras esto como tenemos cultivos tenemos que hacer un seguimiento de las células que vamos obteniendo para ver la proliferación la disposición la diferenciación de los distintos tipos celulares pero por otro lado yo quiero ver si las células que he conseguido son las de mi interés por lo tanto en primer lugar lo que hacemos es realizar técnicas moleculares como es la inmunocitoquímica la cual me va a permitir identificar las células que yo quiero bueno las células que yo tengo para ver si son realmente los progenitores miogénicos de nuestro estudio y para ello lo que hacemos es incubar la muestra con unos anticuerpos en este caso anticuerpos de los marcadores que os comenté anteriormente en la imagen donde se veía toda la diferenciación de las células y lo que nos va a permitir pues será identificar si hemos conseguido las células de nuestro estudio y bueno respecto a los resultados que conseguimos en esta figura de aquí os muestro distintas etapas del cultivo en primer lugar en la figura tenemos las células de explotación recién sembradas como veis no se quedan pegadas a la placa sino que cuando se pegan adquieren esta disposición cuando empiezan a diferenciarse y por lo tanto empezaron a proliferar después e incluso llegaron a formar miotubos que si recordáis bien os dije que ya era a partir de entonces cuando se empezaban a expresar las proteínas o los marcadores relacionados con la contracción muscular pues bueno cuando nosotros dejábamos esta placa proliferar durante unos 15 días aproximadamente veíamos lo siguiente de aquí bueno empezaron a expresar esos marcadores relacionados con la contracción muscular y al final como la función del músculo es contraerse pues nuestras células en cultivo también llegaban a contraerse cuando estaban bastantes días en proliferación lo que no se ya se sacaban y cuando pasaban aquí muestran distintas partes y distintos cultivos donde se ven precisamente los miotubos contraerse por ejemplo aquí se está contraerse no se ve muy bien así la definición pero todo esto de aquí se pueden apreciar los núcleos que están a lo largo de todas las fibras como los que visteis en la imagen esta dibujada como mostré anteriormente porque son células multinucleadas y van a tener núcleos a lo largo de todas las fibras y aquí tenemos también otro ejemplo que se ve que se mueve muchísimo más que los anteriores incluso la fibra también empieza a contraerse y bueno sabíamos que se llamaban los miotubos por lo tanto lo más seguro es que habíamos conseguido cultivar progenitores miogénicos pero teníamos que confirmarlo haciendo técnicas moleculares como es el caso de la immunocitoquímica y aquí no sé si se ve muy bien tenemos células de distintos colores porque expresan los distintos marcadores con los que los incubamos y como podéis ver la gran mayoría aquí son de los colores de los marcadores correspondientes a la formación del músculo los que van a expresar estas células mientras se va a formar el músculo y bueno en segundo lugar os comenté que queríamos ver cuánto bueno teníamos los cultivos y yo quiero ver cuántas células miogénicas tengo pues lo que hicimos fue un estudio cuantitativo para calcular el porcentaje de células positivas para el marcador PAC7 que era el de las células que usaban en estado quiescente o de proliferación y esto lo tuvimos que hacer para los distintos fases que tuvimos en el cultivo y obtuvimos diferencias significativas a partir del pase 2 siendo a partir del pase 2 el número de células miogénicas significativamente mayor además esto puede ver también en estas dos imágenes de aquí siendo A del pase 2 donde hay menos cantidad de células con el núcleo más oscuro mientras que en el pase B tenemos células con el núcleo tenemos mayor cantidad de células con el núcleo oscuro porque es donde se expresa este marcador de la línea miogénica y bueno también os comenté que lo que hacíamos era recoger la sujeción celular e irla plantando sembrando en distintas placas yo lo que voy a hacer al final es sembrando menor cantidad de células cuanto más más cerca al pase 6 y como se puede observar aquí en esta gráfica la barra de color transparente transparente nos muestra que a partir del pase 3 el número de células fue significativamente menor por lo tanto ¿de qué me vale enriquecer la muestra en progenitores miogénicos? si al final lo que voy a conseguir son pocas células que no me sirven para hacer un estudio posterior por lo que podríamos concluir y lo que concluimos con este resultado de mi trabajo fue que a lo mejor podríamos aportar el protocolo hasta el pase 3 donde obtenemos una gran cantidad de células que si podríamos utilizarlas en estudios posteriores de implantes por ejemplo celulares ya que al hacer el estudio de las células de este pase obtuvimos una cantidad aproximadamente de un 80% de células miogénicas y bueno por lo tanto las conclusiones que saqué de mi trabajo que defendí durante mi tribunal fue que la técnica era que era para estos músculos no se había mirado nunca si estos músculos eran viables para realizar esta técnica de presembrado que a lo mejor podríamos reducir el protocolo hasta el pase 3 teníamos que comprobar que es lo que ocurría si aportábamos en el protocolo y después que a lo mejor el número de células obtenidas en ese pase pues nos permitía hacer estudios posteriores de terapia celular o de lesiones en músculos y bueno una vez que presenté mi trabajo de fin de grado vino y ahora ¿qué hago? bueno pues en primer lugar yo vi que realmente me gustaba este mundillo que aparte de que me había merecido la pena tantos sacrificios y tantos meses de trabajo y que me gustaba porque yo creo que es una de las cosas que tienes que sacar en claro una vez que haces un trabajo de fin de grado si realmente te quieres dedicar a la ciencia porque es un camino un poco difícil y complicado pero si queréis hacerlo pues intentarlo y aparte pues un año me motivó un poco y me dijo por lo menos vamos a presentar este trabajo en un congreso y te sirve también para plasmarlo en tu currículum y demás y bueno pues llevé mi trabajo de fin de grado a un congreso que había en Granada de la Sociedad Española de Neurociencia y deciros que si tenéis la oportunidad de hacer un trabajo de fin de grado y veis que hay un congreso cerca de donde vivís y demás y podéis asistir y presentar vuestro trabajo pues eso os enriquece una barbaridad porque conocéis a gente que hace cosas parecidas a ustedes o incluso si tenéis duda en algo la pueden resolver yo he ido con compañeros a congreso tenían problemas con técnica y han descubierto que allí había gente que trabajaba a lo mejor con la misma proteína el mismo marcador y ellos sí conseguían realizar su experimento por lo tanto te enriqueces porque te vas a conocer tu trabajo en la comunidad científica y al mismo tiempo te puedes enriquecer de lo que llevan dentro de la gente ya sea en las presentaciones o en los postres y puedes sacarte también provecho de ellos y bueno pues yo ya como quería dedicarme a esto pues venía la opción de qué máster hago pues no sé cómo estaréis de no sé cuándo sabréis del tema de los másters yo os voy a explicar un poquito por si estáis un poquito perdidos para que sepáis las distintas opciones que tenéis y bueno en primer lugar están los títulos oficiales de las distintas universidades ya no solo en Sevilla en cualquier universidad de España hay títulos oficiales y después también está el caso de las grandes mundos que son unos másters que tú puedes hacer en distintas ciudades de Europa se piden por becas pero si os interesa el tema de iros fueras y probar estas becas están bastante bien porque además te costean y creo que incluso te dan una cuota mensual para que tú puedas vivir en la ciudad donde estés bueno y por último están los másters oficiales que son aquellos que no te permiten hacer estudios de doctorado son más enfocados a las empresas y son más mucho más específicos así que si están interesados en hacer el doctorado y realizar después a lo menos vuestra carrera científica pues tendrías que hacer un máster oficial y no un máster propio como son los que también ofertan un montón las universidades y bueno aparte de esto tenéis infinitas opciones yo sé de compañeros que no cerraron expedientes se buscaron en sus últimos años una práctica a las Erasmus y se fueron a otra parte de Europa a ver si realmente por ejemplo si se dedica a la microbiología a ver si realmente te gusta la microbiología y cómo es el trabajar en una empresa relacionada con ellos y lo único que para hacer esto no podéis cerrar expedientes pero no pasa nada ustedes acabáis vuestra asignatura no cerráis expedientes os vais de beca a Erasmus y después beca a Erasmus práctica para realizar prácticas en empresas laboratorias de investigación te valen los mismos y bueno después ya decides cuándo volverte si te puedes quedar allí o ya cuando cierras el expediente también hay unas becas parecidas del Santander pero en este caso son por Sudamérica que es lo mismo buscar un sitio donde realizar prácticas en el extranjero sin haber cerrado el expediente es el único requisito creo que te piden así más específico bueno y en el caso de Erasmus práctica me parece que a lo mejor el inglés también lo podrían pedir el B1 pero si vais a acabar la carrera breve sabéis que el B1 lo tenéis que tener fresco y bueno estas dos opciones serían a las que podemos acceder cualquiera tenga la nota que tenga puedes acceder porque al fin y al cabo tú eres el jefe que tienes que buscar la empresa yo no me quedaría solo con las ofertas que da la universidad porque son poquitas y al fin y al cabo ahí te tienes que enfrentar a un montón de gente porque todo el mundo echaría esa oferta buscar un sitio fuera contactar con la gente y decirle que estoy interesado porque quieran o no las empresas también se enriquecen de tener personas que hacen Erasmus práctica ya sea en sus laboratorios o en sus empresas y bueno si tenéis muy buena nota y tenéis un buen expediente y queréis iniciar a la investigación hay otro tipo de becas que si terminan el estudiante académico que son las becas de iniciación o la investigación ya sean las de la Universidad de Sevilla o las que ofertas al ministerio pero de nuevo deciros que estas no son las únicas opciones tenéis un montón de oportunidades lo único que tenéis que hacer es coger el ordenador buscarla y el buscador de Google os hará un montón de recursos porque tenéis las Aintro que son asociadas las de la Fundación Cámara las de Faro las de Algo un montón de opciones que después te permiten probar distintas oportunidades y bueno yo después de hacer este estudio que hice en mi momento pues me decanté por quedarme aquí me había gustado lo que había hecho mi trabajo de fin de grado y quería continuarlo y realizar mi trabajo de fin de máster haciéndolo en el máster de Fisiología y Neurociencia que fue al que me matriculé y bueno me quedé en el mismo departamento y continué mi línea de investigación y después de varios meses también de trabajo otra vez es lo mismo bastantes meses de trabajo que tienes que compaginar yo en ese caso sí lo compaginé con todas las asignaturas del máster y bueno tras escribir la memoria en este caso mi trabajo estuvo dirigido tanto por madre como por otra profesora también colaboré con otras técnicas de asociación en el departamento y a raíz de esos meses de trabajo pues nació mi trabajo de fin de máster que fue caracterización de progenitores biogénicos para su uso en terapia celular de enfermedades de músculos teléticos y bueno como introducción un poquito os comenté que nosotros previamente hacemos el protocolo largo llegábamos a todos los días que constituían este protocolo que era hasta el pase 6 pues en mi trabajo de fin de máster lo que queríamos ver qué ocurriría si no había dos pasos posteriores y nos quedábamos solos en el pase 3 a ver si obteníamos mayor cantidad de células o por tener más células no salen los cultivos queríamos que ver qué es lo que pasaba antes de decidir que el pase 3 y cortar el protocolo hasta ahí era lo más adecuado y aparte también quisimos coger otro modelo que es otro músculo estelético que es el extensor minitorulobus que es un músculo que se encuentra en la pata de la rata que sí se ve afectado por estas enfermedades que os comenté anteriormente y bueno pues lo que hicimos fue cultivar también este centro y posteriormente hacer un estudio de la expresión de las neurotrofinas que son unas proteínas esenciales durante el desarrollo embrionario pero parece ser que también están muy vinculadas con la regeneración muscular y con la con la regulación de la miogénesis y las neurotrofinas que estudiamos fueron BDNF NGS y NG3 y en primer lugar en los resultados mostraron que obtuvimos ser el acuento de los músculos extraagulares eso ya lo habíamos comprobado en mi trabajo de fin de grado como en las procedentes del músculo de la pata pero en este caso podéis observar que hay una clara diferencia de densidad celular por lo tanto a lo mejor puede ser que las células precedentes de los músculos extraagulares sean más capaces de multiplicarse y de proliferar cuando se dan cultivos frente a los de otros músculos como en este caso el músculo de la pata y bueno como nuestro principal objetivo era ver qué pasaba con el protocolo anterior respecto al que habíamos hecho ahora en las barras de color gris claro podéis observar el primer protocolo que es cuando se llegaba desde el pase 2 hasta el 6 y en las barras de color gris oscuro qué es lo que ocurría cuando se nos quedábamos en el pase 3 y podéis observar que hay diferencias significativas en el número de células es decir cuando cortábamos el protocolo obteníamos mayor cantidad de células y una vez que las analizábamos veíamos que también teníamos mayor cantidad de células por lo que se acortábamos el cultivo a la mitad ahorrábamos en tiempo en materiales en el mismo tiempo ganábamos a la hora de conseguir mayor cantidad de células para posteriores estudios que nos interesaban hacer de implante estas células en músculos lesionados y bueno aparte aquí os muestro una gráfica donde se ven los resultados de la cesión de estas neurotrofinas que os comenté anteriormente en las células procedentes de los dos músculos y aquí tenemos una rayita discontinua donde se ve la cantidad que tenemos en las células procedentes de los músculos extraaculares mientras que las barras de colores son las que se observan las rayitas discontinuas en el músculo de la pata y hay una clara diferencia en la expresión de estas neurotrofinas por lo que a lo mejor esta mayor expresión de estas neurotrofinas en las células de los músculos extraaculares pues podrían darles un papel protector frente a estas enfermedades o incluso promover que se proliferen mucho más rápido y nada las conclusiones que sacamos del trabajo pues que entonces al utilizar la técnica y acortarla hasta los pases obtenemos una mayor cantidad de células y por lo tanto también de progenitores miogénicos cuando hicimos el estudio que había mayor expresión de las neurotrofinas en las células de los músculos extraaculares y por último que a lo mejor las células de los músculos extraaculares ya que tienen mayor expresión de estas neurotrofinas podrían ser un buen capitato para su uso de terapia celular en experimentos posteriores que hiciéramos en el laboratorio y bueno después de todo este trabajo vino de nuevo el ahora qué qué hago pido becas no tengo notas para pedir becas qué tipo de oportunidades puedo tener para seguir editándome a esto y por lo menos conseguir un contrato que me permita que puedo también mantenerme y como yo ya había dado el salto a dedicarme a esto me daba igual lo que la nota y demás pues me puse a echar becas becas aquí becas fuera en el grupo de investigación ya no solo en el que está porque a lo mejor por mucho que lo quieras no te puedes quedar dentro de tu departamento lo puedes intentar también en otros grupos de investigación ya sea a nivel español o a nivel de Europa o donde queráis y bueno antes de esto tienes que preparar tu montón de documentación para los que vayan a cerrar este día en Tira Cabila desde este año recordaros que la documentación para todo tipo de cosas que quieras hacer después máxer prácticas etcétera es muy importante cuando se trae expedientes van el título pero también podéis solicitar un certificado de nota que es de pago es muy importante que lo solicitéis porque al final de la voz es el que sirve para hacer todas las funciones oficiales dentro de lo que el ámbito español creo que incluso positar pedir un máxer etcétera que piden ese certificado que estará en tramitarse y yo soy compañero que a lo mejor no lo pedían al momento porque decían ya que le he quedado con mi vida y se les cerraba el plazo de algo que querían echar y no les daba tiempo a tener ese certificado listo y bueno y al mismo tiempo escribir si habéis estado en un departamento pedir cartas de recomendación guardarlas y empezar a escribir cartas de motivación porque la van a pedir en los másteries en un montón de sitios y si podéis seguir formando por ejemplo seguir formando hace poco me lo saqué de hecho el uso de protección de alimentación animal que te permite pues optar a un montón de puestos de trabajo que te lo piden ya sea de tener con un departamento o para hacer la tesis de escolar con animales pues tiene que ser solo en biomedicina hay para anfibios para peces etcétera por lo tanto si podéis sacar un blog es una buena opción para hablar de un montón de puestas lo que es el tema de no solo profesional sino también poder entrar en máster creo que en algunos también te lo piden etcétera y otra cosa que también creo que me interesa es un curso de la Universidad de Sevilla que es de orientación y capacitación para la investigación sobre todo si os he dedicado a esto y de parte profesores de la facultad de farmacia creo que es en septiembre yo lo hice y a mí la verdad que me guió y me aclaró un montón de dudas que yo tenía en mi momento porque por desgracia yo creo que estas cosas no me lo cuentan durante la carrera no sé que tú te metas o no te aclaran estas cosas y apenas estás informado a no ser que tú también te pongas a buscar que muchas veces no lo hacemos hasta el último año y es cuando estamos un poquito más perdidos y más agobiados y bueno el inglés también es muy importante pues lo piden para muchos másters creo que incluso algunos másters te piden B2 incluso C1 y muchas retas incluso ya te piden el C1-D y bueno si tenéis la oportunidad de hacer estos cursos que son de la Universidad Menéndez de Pelayo os permite durante una semana un curso de inglés en una universidad de la Menéndez de Pelayo de las 10 repartidas por España así que no dejéis de preparar toda esa documentación que es necesaria para ver después y sobre todo no dejéis de formarse porque al fin y al cabo siempre tenemos que estar destacando la cantidad de currículum que llega a los grupos de investigación empresas etcétera y bueno respecto a estas pre-autorales no me voy a meter mucho el otro día hablaron de bueno el otro día hablaron de las FPI y en el próximo seminario hablaron de las FPU que son aquellas las que se temida rigurosamente el expediente académico y respecto a las FPI solo deciros que una vez que tengan ahí el máster y se os voy a evitar la investigación estar pendientes de cuando se resuelven los proyectos porque los PDF que se suben a nivel público en la web del ministerio sale el título del proyecto si tiene becario o no y después lo más importante quién es el IP el investigador principal de ese proyecto así que si veis que hay un tema que os gusta os ponéis en contacto con esa persona porque muchas veces no tienen a nadie y a través de esos contactos que hacen con ellos es como salgan al becario que se va a dejar trabajando con el proyecto que les han concedido y bueno yo llevamos un poquito más a mi campo lo que es la parte más de biomedicina hay un montón de becas y esta es un solo día seguro que hay un montón de fundaciones que dan becas para hacer el doctorado o contratos en solo día pero en lo que respecto a la neurociencia hay becas predoctorales de una fundación que es la Fundación Tatiana que cada año oferta distintas becas para que los alumnos puedan realizar su tesis doctorada en este ámbito esta es la de la Fundación Cámara que creo que salieron hace dos años las últimas o incluso el año pasado las de ahora se ser de la CAESA pero esa sí que piden un expediente excelente un nivel de inglés segundo pero si lo tenéis para adelante o si todavía os quedan años de más o el año más que vayáis a echar sabéis que todavía podéis ir formando para conseguir poder echar este tipo de becas y aunque no creáis que no os la van a dar echarlo porque no perdéis nada por intentarlo y quieran preparar la documentación para becas tan complejas después las demás te parecen muchísimo más fácil y ya lo tienes todo preparado hay becas además que también te dan para realizar las decenas o ciencias y después hay unas becas que son parecidas a la FFPI que se llama OPEFIS que son asociadas a proyectos y se suelen dar sobre todo en centros de investigación biomédica como el IBIS el INIBIC en Córdoba o el INIBIC en Málaga y estos son que a un grupo bueno a un grupo de investigación o a un IP le consideren un proyecto y cuando ya han conseguido el proyecto él puede solicitar un becario para que trabaje en esos experimentos así que siempre está pendiente y aquí te tenéis tan cerquita al IBIS y veis que podéis hacer si os gusta la biomedicina el máster relacionado el máster de biomedicina y después hacer vuestro trabajo de cine máster en el IBIS porque sepáis que hay muchos grupos que pueden pedir esas becas con las que después continuar en vuestra carrera en el ciudadano y ¿dónde se pueden enterar de todo esto? yo la verdad a mí no me lo no me vino nadie y me dio los enlaces yo me puse en internet me puse a buscar y poco a poco es como te vas enterando de cómo se mueve en este mundillo y un montón de foros muy buenos donde te explican todo y por ejemplo esta página web de la Universidad de Sevilla tiene un apartado que es predoctoral hay otro por ejemplo un apartado de predoctoral pero para pedir becas de estancia afuera y aquí te van apareciendo todas las becas que están abiertas en ese momento cuando tú te metes en la web y te ponen los requisitos incluso el enlace que te redirige a la web para enterar que de todas las situaciones relacionadas con ellas y bueno si queréis dedicarme a algo específico yo por ejemplo cuando no sabía qué hacer cogí células satélites relacionadas con la regeneración muscular y demás me puse a buscar grupos de investigación en todas las áreas de hecho había gente que me contactaba y después me decía pues llama a esto porque sé que en Sevilla hay otras personas y quieran o moviéndote es como te das a conocer y terminas enterándote a lo mejor de un puesto de trabajo que hay en una universidad que no tenías ni idea así que si veis grupos que como os gustan y demás les llaman la atención contactar con ellos porque los e-mails están en la página web incluso los teléfonos aunque yo primero empezaría por el e-mail y después a lo mejor ya empezaría un punto más a meter presión y demás y bueno ya no solo a nivel español también a nivel europeo puedes hacer la tesis fuera yo sé de compañeros míos que por ejemplo la han hecho en Escocia tengo otro compañero que creo que también lo mencionó Pablo que está en Australia haciendo la tesis que la cosa es moverte aunque muchas veces también están en el sitio en el sitio adecuado pero si os movéis a lo mejor dais con ese sitio y conseguís lo que realmente queréis y si te vas fuera este buscador es genial ahí están publicados todas las ofertas de doctorado a nivel mundial hay contratos de la Australia de Barcelona de Estados Unidos en un montón de sitios y si veis que alguno llama la atención echa la solicitud y aparte podéis contactar con el IP y decirle oye mira estoy interesado he rellenado la solicitud para que sepan que estáis bastante interesados y que os tengan en cuenta la hora del proceso de selección y bueno si os queréis si veis que no queréis que queréis dedicar a la investigación pero no realizando la tesis hay otras oportunidades ya sea como graduados o como técnicos hay un montón de páginas web donde se ofertan un montón de puestos de trabajo a nivel europeo y a nivel de otros continentes y después por ejemplo en España está este de aquí en el Ciber donde se publican todas las ofertas de empleo a nivel de investigación de todos los grupos de investigación aquí en España y no podéis no perdéis nada por echarles un vistazo a la solicitud porque a lo mejor no os contactan para ese empleo pero si posteriormente si quieren vuestros datos siempre se quedan con ellos os pueden contactar y también está Garantía Juvenil no sé si sabréis lo que es el adapta muy de moda es una plataforma a la que os dais de alta y os permite acceder a un montón de ofertas de trabajo sobre todo de ofertas de trabajo relacionadas con fondos europeos que da la Unión Europea a las universidades para que contraten a los menores que yo que de 30 años también están pendientes de ellos porque ahí lo único que te piden es el grado lo único que sí que el proceso de selección va por la nota del expediente y aquí por ejemplo es muy importante el expediente oficial que tenéis que sacar o el lado de la universidad del edificio de la facultad y bueno cada universidad también tiene su web donde sacan todas las ofertas que están vinculadas a ellas todas las de investigación aquí también os he dejado otra donde aparecen todos los contratos de personal de investigación de la Universidad de Sevilla y bueno aquí esto también le hablo un poquito con el otro día precario es una web genial es un forum donde estábamos montando los investigadores técnicos etc donde pueden encontrar información de todas las convocatorias del ministerio de otras becas de fundaciones etc y quieran o no pues si nos ayudamos entre todos pues también podemos hacer que el proceso sea un poquito más rápido y demás y bueno esto me gustaría mencionar no sé si tenéis Instagram o demás pero hay un chico de Valencia creo que era que ha recopilado en un PDF público que está en Google creo que quizá entra este enlace donde aparece casi todo lo que yo he comentado a lo mejor hay algo que se me ha escapado pero al fin y al cabo este chaval habrá hecho lo mismo que yo buscar un montón de información y al final lo importante que lo sepáis todos porque es que es verdad que estamos muy felices cuando acabamos la carrera no sabemos exactamente qué hacer con nuestra vida y que a nosotros esto nos va a ayudar muchísimo porque hablan de décadas de contratos de oposiciones que también tenéis un montón de oposiciones a las que podéis apuntar o para después realizar los desaunis conseguir plazos funcionarios etcétera y así que si podéis echarlo un instante porque la verdad que está genial y creo que incluso hay un apartado de máster donde aparece un montón de máster unirse clasificados por categorías y está la verdad que es sorprendente y bueno todo lo que he comentado anteriormente no se hace en una semana yo acabé el máster en verano de 2016 y a partir de septiembre pues me puse manos a la hora a buscar un poco alguna oportunidad que me diera el poder empezar a trabajar de esto no a vivir de esto no hacerlo que al fin y al cabo es muy triste pero muchas veces la cultivación española pues trabaja un poco a lo gratis y bueno pues tuve varios meses seguí yendo al laboratorio haciendo experimentos yo venía por las mañanas y por las tardes pues me busqué niños y me puse a ver pesos particulares para poderles evitar la mañana lo que era el laboratorio pero también pues un poco tenía un poco de estabilidad propia no tenía que depender de mis padres porque aunque yo vivía aquí en Sevilla pues quieran o cada uno tener pues sus castillos y siempre te tienes que buscar algo y bueno estuve el momento trabajando no paré de echar ofertas ni demás y ya fue en diciembre perdón en diciembre de 2017 cuando el IP del grupo contactó conmigo y me habló acerca de unos contratos que son de personal técnico de apoyo donde dan dinero para contratar a una persona social a un proyecto en este caso yo el proyecto lleva al departamento y el animalario que hay en el instituto y bueno ¿qué es lo que pasa? que estas convocatorias se abren y al dejar hasta un año después no tienes respuesta con el que quiero deciros que yo durante todo este tiempo de aquí en el que me dijeron en junio que estaba presenciada no era definitivo yo no dejé de hacer entrevistas vía Skype por teléfono de enviar mi currículum y mi carta de motivación y recomendación a un montón de grupos lo que pasa que a mí me tocó la mala suerte que en ese momento nadie tenía dinero para contratar a alguien porque recuerdo que yo no tenía nota para muchas de las becas a las que se pueden optar y después que muchas becas a mí me cogieron ya con los servicios que eran cerrados y bueno durante ese tiempo seguí mostrando interés y a lo mejor si no hubiese seguido mostrando interés por las mañanas en el departamento me hubiesen contactado conmigo para decir oye pues mira vamos a contar contigo para esta ayuda y vamos a intentarlo y bueno después de todos estos meses de espera yo recuerdo que yo no me moví yo no esperé a que en mi caso sin cada vez que me llegara algo pues ya seguí trabajando y llevé mi trabajo que estaba realizando durante esos meses a otro congreso en este caso en Alicante donde lo que quisimos fue comprobar por otra técnica en este caso ya habíamos visto lo de la neurotrófina por PCR pues quisimos ver lo por inmunocitoquímica y también obtuvimos servicios para estos marcadores por lo tanto otra forma de plasmarlo y que lo sepa la comunidad científica es ir a otro congreso y bueno como no seguí de moverme y demás por fin llegó el momento en el que me dijeron que estaba seleccionada y que ya me podía incorporar bueno me podía incorporar por el departamento yo la verdad que nunca me había ido realmente y que ya me podía incorporar oficialmente al departamento como personal técnico de apoyo y que no yo seguí trabajando seguí llevando los resultados porque estos resultados no se hacen en semanas se tardan meses en muchos casos y aquí lo que hicimos también fue ampliar los estudios del músculo estacular y del músculo de la pata y realizarlo también en otros músculos que sí se ven afectados por estas enfermedades que os comenté anteriormente y bueno actualmente lo que hemos hecho es estudiar la presión de los receptores de esas neurotrofinas porque lo que queremos ver es que a lo mejor las células expresan esa neurotrofina pero realmente no son ellas las que se benefician y por ello lo que quisimos ver fue el estudio de los receptores de cada uno de ellas y ver que las células expresan esos receptores incluso hemos tenido diferencia significativa de que en los estaculares donde hay mayor cantidad de esos receptores por lo tanto si tengo la neurotrofina y tengo el receptor me estoy beneficiando de las propiedades que me pueden dar esas neurotrofinas y bueno dentro de un grupo de investigación también colaboras con tus otros compañeros que están por aquí repartidos algunos de ellos que no es solo tu línea de investigación tienes que nutrirse de todos los compañeros que tienes en el trabajo porque esos quieran después te abres un montón de puestas aprendes otras técnicas si alguno de ellos no sabe hacer algo pues siempre busca ayuda a mí o yo al contrario le buscan ayuda en ellos porque al final así es como funciona un departamento tienes que crear una red con todos tus compañeros colaborar con ellos y que sepas que no solo se colabora entre laboratorios sino dentro de un mismo laboratorio hay distintas líneas muy parecidas entre ellas pero diferentes y quieran colaborar entre ellas pues siempre te explique ese montón y después de todo eso que os comentaba os voy a hablar un poquito esta gráfica la hizo un anterior doctorado del departamento que ahora mismo está de fondo en Estados Unidos y bueno él hizo lo mismo que yo le preguntó a un compañero que se dedicaba a la investigación si realmente sabían que le dedican a él si se habían obtenido informáticos acerca de ella y como veis la gran mayoría dijo que no y yo lo que espero que después de esta charla y de todo lo que os he saltado aquí durante este rato os haya servido y que después le podamos dar un poquito la vuelta a los que es tan grande que digáis que bueno que ahora mismo estoy un poquito más informado del que viene después de que opciones tengo y que es lo que puedo hacer si me quiero dedicar a la investigación y bueno que sepáis que es un camino difícil mucha gente piensa que esto no es un trabajo a mí por ejemplo me pasa en mi grupo de amigos nadie piensa que lo que hace un trabajo tú lo que sigues es estudiando tú no estás trabajando y que sepáis que la ciencia es un trabajo que nunca obliga que no que es un trabajo complicado porque hay veces que trabajas 24 horas 365 días al año no tienes un herario establecido pero que te permite tener tu vida social y tener toda la vida normal que tienes de gente que trabaja pero que nadie diga que la ciencia no es un trabajo y bueno detrás de esto hay un grupo muy grande muchos de ellos que al final se convierten en más que amigos en tu familia porque es que ahora no son muchas horas todos los días y al final los que realmente entiendes por lo que pasa durante todos estos años son ellos así que nada que si queréis dedicaros a ellos de verdad buscarlo porque merece la pena y no va a venir solito tenéis que mover un poco y nada espero que os haya gustado gracias Gracias. 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 Sí, creo que está abierta ahora mismo la convocatoria. Sí, y la igualdad es que la universidad lo que hace es publicar un PDF donde aparecen, no sé, te voy a poner un número, 30 prácticas, 30 empresas de prácticas. Y ahora a eso puede acceder todo el mundo, pero lo que también puedes hacer es buscarte un laboratorio, yo por ejemplo me busqué, yo no me pude ir porque yo me busqué un laboratorio en el que me dijeron que sí, pero que ellos querían alguien para ocho meses. Y la beca ahora no solo te cubre tres meses, el dinero no te llega exactamente en su momento, te llega después, creo que sí, una parte se te la dan al principio, pero realmente si te piden ocho meses y de hecho no te van a pagar, porque a mí me dijeron que no tienen dinero para pagarme, pues es un poco viable. Pero que tú te puedes buscar un laboratorio y comentarle, oye mira se ha abierto el procedimiento, porque además becas en Amazon son conocidas en toda Europa, ellos saben de lo que estás hablando. Te buscas un laboratorio y le comentas, o un laboratorio y una empresa, no sé, una reserva, lo que sea, y le comentas acerca de estas becas, le mandas el formulario, que creo que incluso está en inglés, no sé si me equivoco, y que ellos sepan acerca de lo que tienen que firmar, las documentaciones y demás, pero lo suyo siempre es buscarte algo a lo que no, que lo conozcas tú solo, que no tengas que enfrentarse a nadie más en el proceso de selección. ¿No es porque la empresa... Exacto, porque el papel si no me equivoco lo tienes que firmar tú y las dos universidades o la universidad de aquí y la empresa de allí? Vale. Eso es lo bueno, tú puedes quedar de dos acuerdos y tú eres la primera en irte. Sí, yo creo que al final es más fácil conseguirlo así, aunque de la otra forma no es imposible, pero bueno, siempre está el que pasa nada. Sí, yo tengo dos preguntas, una es, ¿qué pensamientos tienes de su futuro ahora, vale? Sí, yo tengo dos preguntas. medio si me está contratada, ya te digo, yo me busqué algo que me permitiera compaginar lo de estar por las mañanas, que no venía todas las mañanas, pero muchas sí ya terminaba hacer cosas y demás. Así que por la tarde lo que hice fue buscarme en clases particulares. Hay gente que se dedica al 100% de los 5 horas, pero ya depende de lo que tú quieras hacer exactamente. Y la primera me la pude recordar un poco. Claro, que saben cómo lo hacer, porque todas tienen su contrato, pero ahora lo voy a hacer. Después, es que ahí no te puedo responder, la verdad. Yo ahora mismo estoy empezando con experimentos nuevos, con otra gente en el departamento, pero qué pasará después de esos tres años, no lo sé. Y además, si habéis visto la noticia recientemente, el dinero de los proyectos cae un poco perdido, que no se sabe cuándo se van a conceder. Y no es que yo no sepa darte las respuestas, es que yo creo que los mismos IP de los grupos no saben responder qué va a pasar después de... hasta que no se concedan esos proyectos y demás. Les puedo decir que de aquí a verano los experimentos que tengo en mente, pero no sé qué pasará después de un contrato, porque estamos hablando a muy largo plazo, porque si hiciera un año y medio es bastante tiempo lo que me queda todavía, aunque seguro que se pasa un poco... Hola. Y bueno, yo te digo que después de haber pasado por lo que pasa en Génova, no con los mismos contratos, sino con los dos diferentes, que la investigación se vive. No te da para comprarte un pedazo de casa ni un pedazo de coche, porque unas veces puede ahorrar un poquito, pero se vive. O sea, tienes un sueldo como el que puede tener cualquier persona. Y es verdad que hay veces que hay que trabajar 24 horas seguidas, pero también te da mucha libertad a la hora de decidir cuándo programas tu experimento. Pues mira, hay experimentos que son más largos y a lo mejor tienes que estar tres días muy pendientes del experimento. Pero si un jueves no vas a trabajar, dependiendo de en qué fase de tus estudios estés, no pasa nada. Y esa libertad nos lo da mucho trabajo. Es más que nada eso, que tú te pones tu... no que te pongas tu horario, que venimos todas las mañanas, pero a lo mejor un fin de semana has tenido que venir hasta tarde y el lunes pues entras un poco más tarde, pero eso significa que lo contes tienes que ir más tarde después al lado del día. Pero que a lo mejor estás trabajando, no sé, en una tienda que toca abrir un domingo, pero no es el trabajo de tus sueños y te cuesta mucho trabajo y abrir la tienda. Y a mí a lo mejor aquí no me he puesto trabajo en el domingo porque, que no te digo que no, que cuando vea que venimos me digo que te has filado, pero al final y al cabo pues bajamos un poquito más grande. De hecho, no sé si me lo podéis resolver vosotros. Si eres alumno interno de un profesor, pero a la hora de hacer un TFGC hacerlo dentro de ese departamento, pero con otro profesor... Educación. Educación, ir a hablar con él, yo creo, quizás, sea lo más correcto. Me voy a decir que ahora veo un profesor. No, 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 no soy yo. Tal vez eso, creo que las cosas habladas me hacen más fácil y me hacen más... Cuando entras de una persona te gusta más una línea inicial como la otra que nos hemos ofrecido un cabajo. Eso que ha dicho un fenómeno es importantísimo, realmente tienes que trabajar en lo conjuntivo y en lo que no. Hacer un TFC puede ser un suficio, si no es el tema conjuntivo. y bueno, hacer una carrera, hacer un TCG o hacer cualquier cosa en vuestra vida entonces cuando tenéis la opción de decidir decidid vosotros mismos a lo mejor luego te equivocas pero en este momento que dudas, tengo que tomar una decisión y yo creo que algo que te gusta lo vas a hacer con mucho más ilusión y ya que le tienes que dedicar tiempo lo que dices que no va mejor en algo que te gusta o sea que yo creo que en tu caso personal a lo mejor es una cuestión de decir hablar con las dos personas, hablarlo claro y decir bueno pues quizá esto sería más motivante para mí en que yo me he hecho totalmente estar con un profesor y resulta que su profesor ya se ha hablado de que para lo que viene hay que escribir en parte, entonces ella no sé si va a poder hacerlo también y se suele hablarlo con tiempo también porque se tiene en mente una cosa y cuando lo hable muchísimo sobre todo yo creo que un ejemplo que nos va a seguir es presentar interés y ser pesado, igual que decíamos que insistáis que demostréis vuestro interés y cuando yo, a ver os cuento un poco ya la parte que no ha contado Genova cuando Genova vino a hablar conmigo en aquel año yo tenía una persona haciendo un test de experimentar yo era novata y yo siempre quería dar la oportunidad a todo el mundo de que pudiera hacer un test de experimentar y tenía una persona trabajando conmigo que no venía nunca que le llamaba para hacer los experimentos y no parecía que me daba todo tipo de excusas entonces claro la gente que iba por encima mía me decía no le des tantas oportunidades no seas tan tonta no seas tan buena no le des otra segunda oportunidad claro, al final los profesores nos vamos maleando desgraciadamente pero no por nada sino porque algunas veces algunos alumnos no nos dan las respuestas que nosotros queremos entonces claro cuando llego a Genova pago el pato de lo que a mí me estaba pasando en ese momento y Genova fue con todo lo contrario y ha demostrado ser durante todos los cinco años que llevo trabajando con ella todo lo contrario entonces claro yo lo primero que hice dije bueno, la voy a poner a prueba la cierta ansiedad viene todo el verano me demuestra que realmente tiene interés por lo que está haciendo la pobre pasó no pregunto pero es eso vosotros mostrar interés y echarle tiempo a mí me encantaría en serio me encantaría tener un sueldo y creo que todos los grupos les encantaría tener dinero para poder pagar a toda la gente que está haciendo el trabajo de investigación porque al final yo lo digo que no va a meter en mis manos durante estos cuatro años ha sido la que ha hecho todos los experimentos pero yo no tengo dinero igual que ahora cuando hay becas no hay dinero para los investigadores y trabajamos en los laboratorios en unas condiciones que no son las alejadas entonces es verdad que si esto remonta el día de mañana la investigación no dará dinero no va a ser tan rico pero sí para poder trabajar y no menos y no es solo eso a veces no tienes dinero para contratar a alguien o tienes dinero para contratarle o para comprar cosas y seguir una alineación o contratas personal o contratas o compras cosas para hacer la iniciación y alguna vez nosotros por ejemplo llevamos un año donde tenemos el equipo cerrado no podemos comprar nada tenemos que subsistir por lo que hay pero bueno no todo son malas noticias esto va a cambiar no sé cuándo pero va a cambiar y van a quedar a mejorar pero sobre todo yo lo que quiero es que me da un poco de agobio porque creo que pensáis que estas charlas están destinadas solamente a la gente que quiere hacer investigación y no es así yo creo que están enfocadas a que os busquéis la vida para intentar hacer lo que os gusta tanto si es investigación como si es trabajar de cualquier tipo de profesión que esté relacionada con la biología ¿vale? si estáis aquí yo creo que la mayoría de vosotros queréis trabajar en algo que tenga que ver con la biología entonces buscar trabajo es exactamente igual que buscar un máster es ponerse a sentarse delante de un ordenador y ver las opciones que hay cuáles son las posibilidades que tenemos escribirle a jefes de empresas y ser pesados y decir bueno tengo interés quiero formarme quiero y hacer prácticas gratuitas creo que todos vais a tener que pasar por ahí si queréis demostrar interés en una empresa entonces no es solamente enfocado a la investigación sino es enfocado a vuestro futuro en general ¿preguntas? venga preguntar algo por favor ¿ninguna pregunta? ¿nada? ¿la pregunta de un cuestionario? ¿bien? ¿puedes contestar fácil? vale lo de bioemprender ¿se llama bioemprender? sí lo de bioemprender lo he puesto habéis visto en enseñanza virtual le he puesto también el PDF cuando ya me lo contó Geno como era porque había intentado contactar con el chico varias veces para que le dejara el archivo por lo visto él quiere compartir pero no masivamente entonces bueno como está en enseñanza virtual está más o menos escondido os he puesto os he puesto el epílogo la foto del epílogo de ese PDF porque me parece una buena representación de lo que está pasando hoy día en la sociedad muchas veces a lo mejor los profesores no llegamos o no somos cercanos a la hora de intentar enseñar cosas y ese chico creo que estaba un poco cabreado con alguno de los profesores y decía que bueno que estaban enfocando la investigación sobre la gente que tenían nota y que tenía algún camino inaccesible para la gente entonces bueno la guía esa de bienprender la tenéis toda disponible en enseñanza virtual si están interesados y darle las gracias a Frenova una vez más por haber querido daros este seminario si no tenéis nada más que preguntarle ¿está? bueno pues gracias gracias